Que chimba son. Que tú estás. Saca. La WP. Saca, 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 saca. Oito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema. Ese soy yo. El que te ve y te come a besos. El que tú llamas y quieres. Soy tu cantante en el atraveso. I love you. Que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa. Que esta noche no hay videos ni fotos. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela y que te quema. Quema, quema. Yo le saqué una. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo. El que te ve y te come a besos. El que tú llamas y quieres. Soy tu cantante en el atraveso. I love you. Como se ve el tattoo. Cuando capoteaba en la noche era el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese. I love you. Esto yo. Vámonos pa tu lado. Hoy tú chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Yo le saqué una, pensé que había un problema